hola bienvenidos a mi canal en esta ocasión vengo a contarles que me llegó paquetito de One Pretty bueno en realidad me llegaron dos este me había llegado hace días pero lo tenía ahí guardado es un paquetito así chiquitito solamente contenía un producto bueno esta es la tarjeta de agradecimiento y todas estas cositas bonitas que ellos le envían a uno y bueno tengo aquí el paquetito y es un esmalte vean qué hermoso esmalte es un esmalte tipo camaleón tiene unos subtonos azules verdosos muy bonito y bueno estaré reseñando lo en estos días cuando tenga oportunidad porque como ven tengo mis uñas fatales me retire las uñas acrílicas y no me las he vuelto a hacer estoy esperando ahí pues recuperarlas un poquito entonces cuando tenga un poquito más de uñas haré reviews después me llegó otro paquete bastante grande que contenía muchos productos muchos lo que pasa es que no lo habría aquí en cámara porque quise abrirlo y desinfectarlo bien y todo verdad para que por este asunto de del cobi entonces bueno aquí está el número de ítem por si los quieren adquirir estos productos igual les dejaré todos los números en la cajita de información me llegó también estos otros todo venían un solo paquete pero creo que eran tres paquetes que no sé por qué los unieron bueno en fin no sé la verdad que no sé la idea es que hacía mucho tiempo que los estaba esperando y al fin llegaron este eso son para estampación tengo el negro el color oro y tengo el color blanco también como les digo les dejaré todos los códigos y todos los enlaces en la cajita de información por si gustan adquirir alguno de estos productos que como saben pues son productos de mucha calidad siempre los recomiendo muy bien porque son productos excelentes aquí hay otro esmante vamos a ver vamos a abrir el paquetito para revisarlo esos esmaltes también me han salido bastante buenos este es un color colorcito como que podría decir como un cafecito así como ahí no sé un cafecito muy suave después me llegó esta botellita también que es para poner líquidos ya sea acetona o un remover de acrílico o cualquier líquido que ustedes quieran poner alcohol y tiene dispensador para poder acceder al producto más fácil me llegó también esta que la estaba esperando ansiosamente que es la bueno nosotros aquí le llamamos la patita de cabra que es un remover de cutícula aquí está el número del código también y bueno ustedes lo estaré probando como les digo pronto me llegó este súper paquete de pulidores que por supuesto es una herramienta excelente porque ya nosotros ocupamos mucho estos productos en nuestro tipo de trabajo entonces este muy bueno esto estaba esperando los ansiosamente porque son las uñitas para ponerlo lo que son las las uñitas para cuando pues estamos grabando un vídeo entonces ponemos la uñita allí ahí vamos trabajando entonces bueno ya después como les digo les haré un review y haré algún videito utilizándolos estaba esperándolas ansiosamente porque están demasiado lindas me encantan ya ven que yo siempre lo pongo como en un palito o en cualquier cosita pero ahora que voy a tener los mostrarios pues ni cosa mejor verdad estoy súper feliz de verdad que me haya llegado este paquete no saben el tiempo que lo vengo esperando creo que desde noviembre del año pasado y al fin bueno este paquete digo yo estos porque como les digo creo que son tres paquetes en uno y también me llegó este cortador de cutículas que estoy ansiosa por utilizarlo y bueno ahí ya me enfocó y ese es el número el código y bueno ya pronto se los mostraré en algún videito vamos a ver si hacemos una manicura y ahora la mejor parte de todas ya saben que soy amante de las placas que tengo como un millón entonces este bueno esta es la mejor parte para mí por eso la dejé de último todas las plaquitas que me llegaron estoy como loca vean esta está hermosa esta la textura el 0 0 2 y bueno tiene muchas como ven muchas hojitas muchas flores flores no hojitas mucha naturaleza entonces este ya pronto se las estaré mostrando en algún videito como les digo cuando crezcan mis uñas o si me decido a ponerme nuevamente las acrílicas pues ya veremos ya veremos cómo qué decisión tomo aquí tenemos esta que está hermosa que es de Nicole Diary que es la 104 vean qué hermosa para hacer todo este estas decoraciones minimalistas que están ahora muy de moda después tengo esta otra que está preciosa vean ustedes todos esos diseños maravillosos la Nicole Diary 121 y está divino de verdad ahora ahora que no tengo mis uñitas estoy ansiosa por estrenar las placas por dios bueno ya pronto si no me pongo mis acrílicas nuevamente esta hermosura que también está llena de hojitas así de tipo de follajes hermosos después tengo esta otra que está muy parecida a la que mostré anteriormente pero obvio tiene pues sus diseños más diferentes esta es de Nicole Diary también después vamos a ver por eso es que les digo que creo que son tres paquetes porque me llegaron esas tres tarjetas y ellos solo envían esas tarjetitas en cada paquete una en cada paquete por eso digo que no sé qué pasó en todo este transcurso de tiempo pero seguro no sé unieron todos los paquetes no sé la verdad que fue lo que pasó pero bueno solo le doy gracias a dios que ya me llevo y estoy muy muy contenta bueno les seguiré mostrando y esta otra plaquita Nicole Diary 122 vean ustedes todas esas bellezas de diseños que tienen no están divinos estoy súper emocionada ustedes no saben la alegría cuando yo fui al correo y recibí ese paquete enorme y yo oh por dios bueno aquí tenemos esta otra que es la BPX L019 y esta vamos a ver porque no me acuerdo que es ay vean esta es la de mandalas oh por dios esta está hermosa me encanta está divina esta placa wow me encanta vean qué cosa más hermosa vean qué cosa más hermosa por dios vamos a ver esta otra que tampoco me acuerdo qué es como vienen en su sobrecito pues ya uno ni se acuerda cómo son vamos a ver ay si esta está divina esta me encanta porque tiene todos esos diseños así todos ay no divinos hermosos me encantan esos diseños vean tienen diseños así como de náutica y ese tipo de cosas me encanta me fascina bueno y la última que es esta bueno ya ven que me encantan las hojitas pero más que todo a mi hija a mi hija mayor le encantan las hojitas siempre me pide diseños con hojitas entonces por eso siempre las compro y bueno esto sería todo ya saben el código de descuento de un 10% de descuento por si gustan adquirir los productos gracias